Hola, vamos a hacer unos polvorones de canela con nuez. Aquí tengo un kilo con 400 gramos de harina. Aquí tengo 10 gramos de royal. Aquí tengo, son 400 gramos de azúcar, 400 nada más. Aquí tengo medio kilo de margarina. Y aquí tengo medio kilo de manteca vegetal. Aquí tengo 8 gramos de bicarbonato. Esto lo vamos a cremar un poco. Aquí tengo 10 gramos deενas Aquí tengo 19 gramos de 他ín Aquí tengo un poco de margarina. Lo soy 19 gramos debuji. Los polvorones salen muy porositos. Aquí tengo 4 huevos. Vamos con un chorrito de vainilla. Vamos con un chorrito de vainilla. Un chorrito de sal. Casi nada. Nada más para que agarre bien su bolsito. Bueno, ya acremamos todo esto. Aquí le voy a poner 2 cucharaditas de canela molida. Ya vamos a ir incorporando la harina. Un chorrito de sal. 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 Y ya está. Ya que la tenemos ahí, vamos a poner un puñito de nuez. Este es nuez de granillo. Eso ya es al gusto. Si le queremos poner nuez, le ponemos y no se le pone. Así que tenemos ahí. Lo que vamos a hacer es meterla a la cortadora. Voy a pesarla. Para que más o menos demos una idea cuánta. Pesó 3 kilos con 100 gramos. Entre 36, bueno, pues eso ya sería cosa de hacer la cuenta. Porque son 36 piezas de la cortadora. Y ya está. 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 Ahora aquí se me ocurre la idea con un huevo, con ese no vamos a hacer un hoyito. Aquí si vamos a hacer un puntito de piña, mermelada de piña. Así que no. Ahora aquí se me ocurre. 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 Voy a echar glase de piña. Ahí está. Ahora aquí nos vamos a ir al horno de una vez. Ahora aquí se me ocurre. Ahora aquí se me ocurre. Lo vamos a dejar como 20 minutos más o menos. Está a 180 grados. Y ahorita, ahorita vamos a ver qué tal. Bueno, pues llevan 15 minutos y así van quedando. Aquí se van a llevar por lo menos otros cuatro minutos más. Bueno, pues ya, al total fueron 20 minutos. Y ahí está. Y ahí está. Vamos a esperar a que se enfriaran un poco. Para partir uno. Bueno, pues ya se enfriaron un poco. Ya se quedaron. Ya se quedaron. Pues ya se quedaron los dos minutos más. Ya que se quedaron. Ahí uno los podemos volviar. En azúcar. Para darle una mejor presentación. O como uno quiera. Les quiero enseñar que están muy, muy porositos. se deshacen no puede ser nada de trabajo las partículas completamente se deshacen en la boca bueno, los voy a polviar todos y hoy se los muestro así quedaron esta parte de acá las dejé así sin polviar y están polviadas bueno pues espero que les haya agradado y hasta el siguiente si Dios quiere